Escúchame, podrías traerme algo de beber Mis labios ya se sienten muy partidos Llama a Gabriel, ayúdalo a recoger Y entiérrenme junto a mis posesiones Cúmplame este último favor No iré a besarte Pues lo más difícil es dejarte a ti Volteate Pues eso rifle solo ver No queda pelo en nada De mi cuerpo dejen de sufrir Sé que no podré casarme Perdona, estoy sensible por la quimio Yo sé mi tiempo se acabó No tengo fuerzas Pero quiero pedir Que si te vas Dices adiós Espero sea verdad Pues lo más difícil es dejarte a ti Pues lo más difícil es irme sin ti